Brasil enfrentará a Chile y Holanda a México en los primeros cruces de octavos de final del Mundial de Brasil 2014 que quedaron definidos este lunes tras la conclusión de los grupos A y B. Brasil goleó a Camerún 4-1 y se aseguró el primer lugar de la serie por mejor diferencia de goles que México, más cinco contra más tres. Dos goles de Neymar, uno de Fred y otro de Fernandinho, le dieron la victoria a los anfitriones. México terminó también con siete unidades al vencer a Croacia por 3-1 con goles de Rafa Márquez, Andrés Guardado y Javier Hernández. En el grupo B ya estaban clasificados para octavos de final Holanda y Chile, pero faltaba definir el orden de cada uno. Con el triunfo de 2-0 de los naranjas sobre los sudamericanos, el equipo dirigido por Luis Vangal terminó en primer lugar con nueve puntos y jugará en octavos de final contra el segundo del grupo A, o sea México. Chile por su parte terminó segundo con seis unidades y jugará con Brasil. La decepcionante campeona del mundo España venció a Australia por 3-0 en Curitiba en partido por cumplir y acabó en tercer lugar con tres puntos, mientras que los socceros fueron últimos sin puntos.